En muchísimas, muchísimas ocasiones me escribís en los comentarios ¿Qué darle a un perro con diarrea? Y claro, yo no soy adivino. Yo no soy adivino, quiero decir con esto, de que si no me explicáis un poco más cuál es la posible causa, al menos lo que vosotros penséis, que está detrás de la diarrea de vuestro perro, pues yo no os puedo ayudar mucho, porque para cada causa hay que hacer una cosa distinta. Por eso, en este vídeo vamos a hablar de, a nivel general, las causas más frecuentes que provocan diarrea y, para cada una de ellas, poco más o menos lo que tenéis que hacer, por lo menos al principio. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar, perros que tienen diarrea, pues porque han comido mucho, porque han comido, por ejemplo, basura, algo que les ha sentado mal, etcétera, etcétera. Aquí, lo primero que hay que darle es ayuno estricto, 24 horas castigado, que no coma, que provoquemos un reseteo del estómago y de todo el tubo digestivo. Evidentemente, al animal hay que darle de beber. Una cosa es que lo dejemos en ayunas, otra cosa es que no le demos de beber. Pero eso es fundamental. Y a partir de ahí, la primera comida, pues debe ser, por ejemplo, la clásica sopa de moro. La clásica sopa que os explicaba yo aquí personalmente cómo se debía preparar, porque os hemos hecho una receta un poquito distinta a las que habitualmente se hacen en otros canales de YouTube que consideran que cometen algún error técnico en la elaboración de la misma. Ahí en ese vídeo os explico cómo se hace exactamente. Otra posible causa de la diarrea es un cambio de la alimentación. Le habéis cambiado el pienso o la croqueta, se la habéis cambiado de golpe, sin seguir los pasos paulatinos que hay que hacer y el animal coge una diarrea. Aquí, básicamente, hay que esperar. Lo ideal sería volver, si podéis, al alimento anterior y no provocar ese cambio de golpe. Viene muy bien en estos casos, por ejemplo, darle un poco de una cucharada mezclada con la comida de yogur griego. Yogur griego, si el animal es intolerante a la lactosa, sin lactosa, pero yogur griego porque es el más rico en probiótico que hará que el intestino se vuelva a reestabilizar a su posición previa. Otras causas de diarrea, pues por ejemplo, alguna enfermedad vírica, el parvo y el moquillo. Aquí arriba os pondremos, mejor al final, dos vídeos un poco largos, son tutoriales que hemos hecho donde os explicamos claramente cómo se debe tratar el parvo y el moquillo con cosas que tengáis en casa. Evidentemente, no es el mejor tratamiento, ya lo sé, pero son tratamientos muy sencillos que os ayudarán no solo a cortar la diarrea asociada a estas enfermedades, sino a intentar salvar al perro de esos procesos. Otro problema que nos provocará diarrea son las alergias y las intolerancias alimentarias. Aquí básicamente es coger, quitarle toda la comida que le estabais poniendo y empezar a nutrir al perro con alimentos muy hipoalergénicos. Arroz hervido, zanahoria hervida, calabaza hervida, pechuga de pollo o de pavo hervida, si le sienta mal la pechuga, quitarle la pechuga y ponerle, por ejemplo, conejo. Es decir, ir poco a poco, añadiendo a partir de ahí, cambiando, por ejemplo, la carne de pollo por carne de cerdo, a ver qué era lo que le estaba provocando la intolerancia o la alergia. Y una vez lo identifiquemos, evidentemente fuera. Otra causa muy común es que el animal tenga un proceso infeccioso. Si es parasitario, pues habrá que darle al antiparasitario. Y si es un proceso infeccioso de naturaleza bacteriana, pues aquí habrá que recurrir al clásico antibiótico. Por lo general, recomendamos siempre de entrada, porque es un antibiótico que nos va muy bien tanto para cachorros como para adultos, la amoxicilina. Puede ser exactamente la tuya, la que te tomas tú. No hace falta que vayas a comprarla de metilina, que sale mucho más cara. ¿A qué dosis? A la dosis de 10 miligramos por kilo. Dos veces al día, durante 5 o 7 días. Importante. Esto nos regularizará al perro, nos ayudará, etc. Combínalo con algún probiótico. Combínalo con no darle alimentación muy consistente, te vuelvo a insistir, en la sopa de moro que te he comentado antes. Y con todo esto, pues verás que el perro mejora. Evidentemente, a posteriori hay que llevarlo a un veterinario. Y, por último, una causa también muy común y muy frecuente es que el animal tenga una gastritis indeterminada. Básicamente, pues que hay animales que son muy delicados, el estómago lo tienen muy sensible y tienen enseguida pues una reacción importante, sea al alimento, a cualquier cosa que coman. Aquí hay que darles, pues de entrada, sucro alfato todos los días. Sucro alfato, nos pondremos por aquí algún vídeo explicando a qué dosis y cómo se da el sucro alfato, porque el sucro alfato es una silicona que lo que hace es recubrir todo el aparato digestivo por dentro haciendo que, pues, el animal lo tenga un poco más resistente. Y al mismo tiempo, a primera hora del día es conveniente darles todos los días durante, por lo menos, un mes, mes y pico, o meprazol. Puede ser también el dumana sin ningún tipo de problema. Y aquí, en este otro lado, os dejamos un vídeo explicando a qué dosis, cómo, etcétera, etcétera. Y esto serían un poco las causas más comunes. Hay más causas. Un animal puede tener diarrea por muchas situaciones. Pero, como norma general, ante una diarrea, primero, déjalo en ayunas 12-24 horas, dale solamente agua y empieza, pasado ese tiempo, a darle una sopa de moro, que te comentaba anteriormente. Y ya, pues, si es una causa parasitaria le daremos al antiparasitario, si es un tabler antibiótico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.